Inocencio, no desvesar a la novia. Que el Señor os llene de sus gracias y bendiciones espirituales y que después de haber vivido en este mundo juntos en el temor, podáis al fin gozar de la vida eterna. Amén. Amén. Gracias a todos. Que Dios te bendiga, hija. Marcelino y Manolita, desde que os conocí, os volcasteis conmigo. He aprendido con vosotros una generosidad que no conocía. Os merecéis lo mejor. Gracias por salvarme en la vida. Y por acompañarme en mi último aliento. Gracias por quererme tanto. Padre, si no es mucha molestia, me gustaría estar a solas con mi mujer. Sí, sí, sí. Nosotros también nos quedamos fuera. Cualquier cosa que necesites, Manolita... Gracias. 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 ¡Gracias!